Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Que me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Yo si todavía consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Música Te quiero, lo digo como un lamento Como un quejido que el viento se lleva por donde quiera Te quiero, que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Que me dolió perderte después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero